Hola, hola, amante del OpenSource. Habla Drymeca desde Santa Marta, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar cómo instalar y configurar VirtualBox en Linux Mint. Bien, este video te lo traigo desde este equipo que es PopPost 2110. Bueno, Linux Mint es una distribución bastante popular. Yo diría que es una de las más utilizadas. Y pues podemos utilizarla para muchas cosas, incluida la virtualización de máquinas virtuales. Yo tengo aquí una máquina virtual con Linux Mint. Y es donde te voy a mostrar cómo instalar VirtualBox. Me voy a ir a pantalla completa para que no tengamos nada que nos saque del tema. Bien, este es Linux Mint 20.2. Aún no ha salido a la fecha la 20.3, aunque ya casi llega. Bien, ahora, hay varias formas de instalar VirtualBox, como todo en el OpenSource. Siempre vamos a tener varias formas de realizar una tarea. La forma más común, diríamos, y la más conocida, es por medio de la tienda de software que trae esta distribución. Bien, aquí la tenemos. El gestor de software de Linux Mint. Ahora, si aquí buscamos VirtualBox, vamos a encontrar lo siguiente. Que nos va a devolver una gran cantidad de paquetes. Bien, ahora, la base, la que debemos fijarnos, son estas dos. Esta o esta. Esta básicamente nos dice que es VirtualBox con una interfaz Qt. Y esta nos dice que básicamente son los binarios. Si miramos aquí la primera, aquí tenemos una captura. Nos dice que, bueno, VirtualBox es una solución libre de virtualización. Bien. Si miramos aquí debajo, nos dice que la versión que se está manejando actualmente es de los repositorios de Ubuntu, Focal, Foxa. Y la versión que se está manejando es la 6.1.26. El problema es que si nos vamos al sitio web de VirtualBox y verificamos cuál es la versión actual de VirtualBox, bueno, aquí teníamos el sitio web. Acá está. .org Ahí está. Si miramos en el sitio web de VirtualBox, aquí en Toneload, vemos que la versión más moderna en estos momentos es la 6.1.3. Es decir, la versión de VirtualBox en los repositorios de Ubuntu es la 6.1.26, algo ya despasada, algo vieja. Y mi recomendación, perdón, es que instalemos la versión la más moderna, la última que tengamos disponible. Bien. Entonces, no vamos a utilizar la que tenemos en el gestor de software. Y más bien te voy a mostrar cómo instalar la última versión. Bien. Ya vimos que es la 6.1.3. En mi blog, drymeca.com vas a encontrar, por cierto, un artículo que yo mantengo actualizado, donde vamos a ver cómo instalar de una forma rápida y sencilla esta última versión de VirtualBox. Básicamente, venimos aquí y buscamos VirtualBox. y en el resultado nos va a aparecer un artículo de cómo instalar VirtualBox. Bien. Y básicamente, bajamos y bueno, VirtualBox actualizado se instala de la misma forma que si fuera para uno de los sabores oficiales de Ubuntu Linux. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crearnos la configuración de un repositorio. Eso lo vamos a hacer desde nuestra terminal. Creemos una terminal entonces. Y aquí básicamente vamos a crearnos con permisos de sudo y el editor de línea nano un archivo en etc apt source .list.d virtualbox .list Bien. Escribimos nuestra contraseña y aquí básicamente vamos a copiar esta línea. Escribimos esta línea la pegamos y ya al pegarla podemos salir guardando con control X que es enter y ahora vamos a agregar las llaves públicas que son dos líneas. Esta primera tienes que tener cuidado porque es posible que no te aparezca completo en pantalla como estamos viendo acá pero es una sola línea. Bien. Entonces lo pegamos como una única línea y básicamente es que con el comando wget nos estamos descargando una llave pública y se la estamos pasando con con pipe con permiso sudo al comando apt-key para agregar esta llave pública en nuestro linux min. Aquí nos debe devolver ok como es y ahora lo volvemos a hacer con la línea que le sigue. también es una única línea. Igual descargamos una llave pública y se la pasamos con sudo al comando apt-key también nos debe devolver ok y ya con eso tenemos las dos llaves que necesitamos para instalar VirtualBox. Ahora lo siguiente es actualizar los índices locales de los repositorios con sudo apt-update bien aquí está el que nos creamos ok y ahora que termine vamos a instalar VirtualBox ahí terminó bueno ya casi ahora sí ojo esto que nos aparece aquí que pudiera parecer un error básicamente es un warning y es que VirtualBox ya no tiene una versión para I386 es decir para 32 bit perdón lo siguiente ya es instalar VirtualBox y lo hacemos con un comando sudo apt-install virtualbox guión 6.1 le damos enter y nos va a decir que necesita descargar una serie de dependencias vamos a enter nuevamente con lo cual se va a descargar todo lo necesario para instalar VirtualBox 6.1 1.30 que es la última versión en estos momentos bien esperamos mientras termina de descargar y bueno mientras descarga e instala vámonos por un café muy bien ya terminamos de instalar VirtualBox en Linux Mint como puedes ver no hay ningún error todo terminó con total éxito lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar ya nuestra VirtualBox instalada bien damos VirtualBox aquí está lo ejecutamos aquí está y bueno aquí ya la tenemos última versión pero antes antes de comenzar a utilizarla mi recomendación es instalar un paquete lo vamos a hacer aquí por las preferencias este paquete básicamente son las VirtualBox extension pack aquí mismo en la página de descargas de VirtualBox encontramos este enlace al darle clic nos va a decir de descargarlo le decimos guardar archivo aceptar es pequeñito solo 10.6 megas con lo cual ya venimos aquí a VirtualBox preferencias extensiones agregamos buscamos aquí en descargas donde está descargas y lo tenemos Oracle VirtualBox extension pack lo abrimos le decimos instalar aceptamos nos va a pedir nuestra contraseña la escribimos presionamos enter y se va a instalar el extension pack para la versión que tenemos instalado de VirtualBox en este caso la 6.1.30 aquí vemos que ya se instaló correctamente nos aparece aquí y ahora si estamos listos para comenzar a virtualizar en Linux Mint por medio de VirtualBox te recuerdo que instalamos la versión 6.1.30 es la más actualizada en este momento con eso vamos llegando al final de este video espero que te haya gustado que te haya aportado si fue así por favor comparte este video regálame un me gusta gratuito suscríbete al canal activa la campanita mira la membresía pero solo si quieres aprender mucho más en contacto directo conmigo con Drymeca cuéntame aquí debajo en los comentarios si utilizas VirtualBox bajo Linux Mint como te ayudo con ella bien chao chao y nos vemos en internet conmigo 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 Gracias.